... Entonces se nos comunica que a partir de las 11 de la tarde da un fuerte aguacero, ¿vale? Por lo cual, hemos decidido que nuestra estación de penitencia no se va a realizar. No se puede leer, pero esto es así. Vale, vale. ¡Bien, bien! ¡Bien! Gracias. 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 Dentro no se puede grabar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Inmobiliario Guadalete es una empresa familiar dedicada a la compraventa y alquiler de viviendas con más de 15 años de experiencia. En 2022 ayudamos a más de 50 familias a encontrar su hogar. No lo dudes si busca tu hogar nosotros lo haremos por ti. La profesionalidad está más que asegurada. No pierdas el tiempo y ponte en manos de experto. Inmobiliario Guadalete con la semana santa del puerto de Santa María. Gracias. 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 Gracias.